El 24 de julio El 24 de marzo de 1976, un golpe militar liderado por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Macera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti depuso a la Presidenta de la Nación Argentina, María Estela Martínez de Perón. La Junta tomó el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional, emitiendo el siguiente comunicado. Comunica a la población que a partir de la prisa el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención práctica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El proceso de Reorganización Nacional, nombre con el que se autodenominó la última dictadura que gobernó la Argentina desde 1976 hasta 1983, se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de bebés y muchos crímenes de lesa humanidad. Luego de la transición a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la nación. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, no necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las votas para manejar al pueblo argentino. El 15 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Su misión fue la de recibir documentos y denuncias sobre las desapariciones, los secuestros y las torturas acontecidas, y generar informes a partir de estos. En septiembre de 1984, la investigación dio origen al libro Nunca Más, demostrando que la desaparición forzada de personas sí existió, y que no fueron casos aislados. El 22 de abril de 1985, por orden del presidente, se realiza el juicio a las juntas militares. El fiscal Julio César Estrasera solicita la pena de reclusión perpetua para la Junta Militar, y menciona la famosa frase, Nunca Más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Varios grupos de militares de extrema derecha, más conocidos como Los Carapintadas, se rebelaron contra las acciones judiciales llevadas a cabo, contra los responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos. Durante el festejo de Pascua de 1987, se produce el primer levantamiento carapintada al mando del Teniente Coronel Aldo Rico. Un conjunto de hombres, algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esa posición equivocada, han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, a esta tensión. El pueblo quiere tener leones en los cuarteles, no políticos. No podemos aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Estamos acá todos por la democracia. Ceder ante un planteamiento semejante, solo significaría poner en juego el destino de la nación. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Hemos llegado a un acuerdo con el señor presidente. La casa está en orden y no hay sangre. Hay patriotas, felices Pascuas. Lo que pasó le sirve al gobierno y a los militares. La democracia de los argentinos no se negocia. No los vamos a continuar jamás héroes, porque no violadores, los juradores y afortunados. Los desaparecidos, que vivas los estados. Tras una serie de levantamientos militares, el 24 de diciembre de 1986, el presidente Raúl Alfonsín firmó la ley de punto final y el 4 de junio de 1987 la ley de obediencia debida, librando de culpa y cargo a los represores de la dictadura. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados. Esto perfectamente, que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. El 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, el entonces presidente de la Argentina, Carlos Menem, decretó una serie de indultos a militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Las leyes de punto final y obediencia debida, junto a los indultos realizados por Menem, son conocidas por el pueblo argentino como las leyes de la impunidad, ya que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Por eso esta mañana, en horas muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números mil dos, mil cuatro y mil cinco, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Bueno, las abuelas buscando niños, nos vamos a encontrar y vamos a tratar de decirle que puede haber algún día justicia, bienestar social y seguridad para ellos. ¡Caigo! 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 En 2003, la entonces disputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara Baja un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el entonces presidente Néstor Kirchner, quien decidió como política de Estado anular las famosas leyes del perdón o leyes de la impunidad. El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados aprobaba la ley por la que se declaran insanablemente nulas estas leyes. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes y reanudó los juicios contra los responsables y cómplices de la última dictadura cívico-militar bajo la necesidad de memoria, verdad y justicia. Queridos, abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de retirar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Vignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar del Palomar. El 24 de marzo de 2006, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que declaró feriado nacional el 24 de marzo, en conmemoración del golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1976. Luego de un acto realizado por militares retirados y simpatizantes de Videla, quienes amenazaron y golpearon a la prensa, Néstor Kirchner se dirigió a las Fuerzas Armadas en el día del Ejército con el siguiente mensaje. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el Ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. A 38 años del golpe de Estado cívico-militar, varias organizaciones de derechos humanos y civiles marchan en todo el país conmemorando el Día del Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por los 30.000 desaparecidos, por el robo de bebés y por todos los crímenes cometidos bajo el régimen dictatorial, para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos trágicos que sumergieron al país en la mayor injusticia que se haya aplicado contra el ser humano. ¡Suscríbete al canal!